qué tal amigos bienvenidos a duty studios tal vez acabas de adquirir tu nueva xbox series x o s entonces es probable que sea para ti imprescindible adquirir unos auriculares gaming y entonces nosotros adquirimos esto es la marca turtle beach recon 70 es alámbrico es de cable y funciona en xbox y aquí como bien dice la etiqueta también es compatible con la nueva generación si le damos vuelta para acá a la caja vemos que está diseñado para xbox series x y xbox one también incluso bien por atrás vemos que trae que dice que son premium y el cushion o sea que trae cojines premium para las orejas para que estén sean muy cómodos flip to mute mic mueves el micrófono hacia arriba y le pones mute son de peso ligero y alta calidad de sonido vamos a abrirlo directamente para ver qué tal y vamos a sacarlos aquí lo tenemos bien bien empaquetados aquí adentro trae una guía rápida para aprender a utilizarlos muy bien la vamos a poner ahí y aquí los tenemos realmente la primera impresión que me dan es que si son ligeros son realmente muy ligeros aquí tiene un acolchonadito esto verde los cushions los cojines como bien decía y son muy suaves el cable y el material se siente bien vamos a sacarlo de esta bolsita para ver cómo se siente en realidad wow el material si es bueno fíjense se me hace de buena calidad tengo que hacer mención que estos no son los mejores de esta marca pero son como el nivel estándar todavía hay unos auriculares más abajo y estos son los de gama media digamos media alta porque ya pasa después de esto siguen los mejores wow vemos que tiene aquí también una una telita con el logo de turtle beach y se ajustan a como queramos vean los puedo mover así así tiene este micrófono este micrófono es cuando lo ponemos así estás está sonando podemos hablar a través de él y si lo queremos poner el mute o sea desconectar simplemente hacemos esto y se apaga es un añadido muy bueno también son ajustables el color verde me encanta se ajusta muy bien por eso están diseñados para el box tienen un cable con este tipo de entrada que casi todos nuestros aparatos y si lo enfoca ahí lo vemos lo pueden conectar a su celular incluso pueden escuchar música de su computadora su celular en el nintendo switch también lo agarrar pero una de las cosas que yo quiero hacer es y que también les puede servir a ustedes es que cuando grabo tengo que bajarle el volumen a la pantalla para que no se meta el sonido en mi micrófono entonces aquí mi micrófono tiene una entrada para estos audífonos o sea este tipo de entrada simplemente lo voy a conectar yo ahí muy bien ahí los conecte y cuando yo esté en un juego y esté grabando simplemente voy a escuchar el sonido del juego aquí y yo voy a poder grabar todo mi audio de mi vídeo en esto esto le puede servir a alguien que quiera hacer eso o que se comunique en línea con sus amigos y esté escuchando todo aquí todo aquí se escuchan hasta los pasos por ejemplo en un shooter y que necesitamos tener exactamente todos los sonidos muy presentes aquí vamos a escuchar todo y al mismo tiempo no vamos a interferir con él con lo que escuchen nuestros compañeros de equipo en el micrófono eso es algo muy interesante muy bueno si usamos así o sea si desconectamos el micrófono también podemos hacer así lo vamos a calar que tal funciona por acá tiene también la marca bien y pues ya los provee y tengo que decirles que es una grata experiencia se escucha realmente de mucha calidad por aquí tiene también control de volumen esto lo podemos manipular así y realmente si me han impresionado porque se pueden escuchar como bien les comentaba hasta los pasos la respiración incluso lo probé con el micrófono abriendo una bolsa de plástico y se escucha cada detalle me ha impresionado mucho este es un producto que sí puedo recomendar porque ya lo probé y me ha parecido muy bueno más adelante estaremos probando algunos otros productos pero por lo pronto para que inicien este es un gran producto muy útil en sus partidas para que se inmerjan en el mundo de los videojuegos y bueno amigos pues aquí vamos a dejar este vídeo si les sirvió para adquirir un unos auriculares o si les gustó el vídeo denle like compártan algunos amigos dejen su comentario que les ha parecido y nos vemos la próxima desde doughty estudios nos despedimos hasta luego bye bye